Dar un dedo olor, de Dios herido, por mi humillado. Es el siervo de Dios, que sin reservas, todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega al corazón, una herida a causa de su amor. Levantate, oh Dios, mira la pena del malherido. Que como cordero va al degüello, en el silencio del dolor. Siervo doliente, enaltecido en cruz, por los pecados, que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna, su sangre derramó. Y viéndole sufrir llega al corazón, una herida a causa de su amor. Siervo doliente, enaltecido en cruz, por los pecados, que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Y encumbrado en aquel madero, me das la vida, por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo. Para dar vida a tu amor en mí. Para dar vida a tu amor en mí. También muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Música. 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 Música.